El tipo de cambio de hoy es de 1. Eso quiere decir que por 20 soles obtienes 20 moms. Por el mes de mamá, tus vouchers de la Rambla valen moms. Obtén tus moms mostrando tus vouchers de compra a los cambistas que encontrarás en la Rambla. O a través de nuestro fanpage y utilízalos para pagar lindas sorpresas a tu mamá. En la verbena a mamá. Del viernes 2 al domingo 4 y del viernes 9 al domingo 11 de mayo. Pasar momentos en familia es el mejor regalo en su día. La Rambla. Encuentra tiempo para estar con mamá.